Yo creo que en los últimos años he tenido esa regularidad de millonarios y aunque en algún momento han sido momentos muy buenos, otros momentos de más aprendizaje, le llamo yo, siempre he tenido la oportunidad de crecer y lo que aprenda en el club, poder venir a trasladarlo acá, aportarlo acá, a aprender y aportar mi conocimiento va a ser siempre muy bueno. Hablemos del partido ante Surinam, ¿es clave ganar para venir a definir el primer lugar aquí en casa? Sí, por supuesto, por supuesto porque creo que nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes sí o sí y claro que de visita tenemos la obligación también porque sabemos lo que pesa este escudo, sabemos la historia que tiene Costa Rica y no podemos evadir ese compromiso tampoco. A pesar de que los equipos de los últimos años han crecido bastante, han tenido mejores rendimientos, mayores fogueos de mayor nivel también, nosotros somos Costa Rica y tenemos que jugar con esa obligación, tenemos que jugar con ese compromiso de que esta camisa ya tiene seis mundiales, ya no es lo mismo decir, vamos a enfrentar a Costa Rica, tenemos que tomarlo con esa responsabilidad que como futbolistas y como profesionales tenemos que hacer. ¿Y cómo ves Surinam como rival? Bueno, estos días creo que ya vamos a empezar a analizarlo más de fondo porque muchas veces uno ve partidos y tal vez no ha analizado verdaderamente qué es lo que tácticamente hacen ellos, hoy y mañana tenemos video, video análisis que es muy importante para nosotros a seguirnos dando las ideas de cuáles son los jugadores claves, qué les gusta hacer en salida, qué presión alta hacen en tiros de esquina, balón parado en general y ya ahí sí poder tener un mejor criterio, pero sabemos que estos equipos del Caribe la mayoría son equipos muy físicos, son equipos de buen biotipo y son aguerridos, son de buscar el mano a mano y sacar ventaja por ahí. ¿Qué mensaje le enviarías a la afición para el 15 de octubre aquí en casa, donde la casa se respeta? Que nos acompañen, que vamos a estar esperándolos, queremos crear esa buena armonía entre equipo, entre la selección y la afición, que es muy importante para nosotros ver ese estadio, ojalá lo más lleno posible y que sepan que vamos a darlo todo porque venir a la selección es eso, es dar todo lo que tenemos y tratar de hacer simple las cosas bien.